Playa de langostas, día festivo, el mundo salió un poco a disfrutar de este día de azueto. Vemos que hay, de todo, familias locales y turistas que van llegando a disfrutar de este arenal. Vemos que hay, de todo, familias locales y turistas que van llegando a disfrutar de este arenal.